¡Ale! 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 Le, 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 le Le, 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 le ¡Anda! 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 Tío, dios de Nido, ay, hablo con mi dios de Nido ¡Anda! Un día media noche en mi cama y hablo conmigo y le digo Hay que me dar de ser mentira lo que tú ha hecho contigo Hay que me dar de ser mentira lo que tú ha hecho contigo Hay que dar de ser mentira lo que tú ha hecho contigo Hay que dar de ser mentira lo que tú ha hecho contigo Si yo puedo